En mi corazón, un planeta con desilusión Muy bien señores, un nuevo bloque de 678 Vamos a ver el siguiente informe que tiene que ver con la crisis financiera internacional Por un lado la noticia del día tiene que ver con que Berlusconi Finalmente anunció que después de que le aprueben su paquete de ajuste va a renunciar Por otro lado en España se dio un interesante debate entre los dos candidatos a presidente Del Partido Popular y del Partido Socialista Español Y por otro lado también hay que decir que en Grecia se fue Papandreu pero entró Papademos Que por cierto Papademos, creo que se dice así, era el ex presidente, el ex jefe del Banco Central Europeo Y por otro lado también el ex jefe del Banco Central de Grecia De manera que ustedes sabrán quién ganó esta pulseada que en todo caso en un momento Parecía ser política, vemos el informe La crisis financiera internacional La promesa de renuncia de Berlusconi Las elecciones en España y la situación de Grecia In lei un briciolo di senso di responsabilità di fronte all'Italia Rassegni le dimissioni Qui faremo la nostra parte Per il Paese Poi che Berlusconi finisca oggi, domani o dopodomani Lui ha già finito Lui in questo momento Lui deve capire che lui sta facendo un danno Presenti 309, votanti 308, astenuti 1, maggioranza 155, favorevoli 308, contrari nessuno La Cámara approva Berlusconi dice que fue traicionado porque perdió la mayoría absoluta en el Parlamento Va a renunciar al Premier Italiano Esto indica que si, que finalmente Berlusconi va a renunciar Acaba de emitir un comunicado a la Presidencia Berlusconi habría acordado renunciar una vez que el Congreso, que el Parlamento Apruebe la Ley de Estabilidad Financiera En pocas palabras, el Plan de Ajuste Questa è oggi, ancora oggi, la concezione di questa sinistra E continuano a dire Berlusconi a casa Creandomi un certo disagio Perché disponendo di 20 case non saprei in quale andare Finalmente Berlusconi va a renunciar Dias atrás Merkel y Sarkozy se mofaron de Berlusconi El momento en cuestión es revelador de la profundidad de la crisis italiana Y de la poca confianza que inspira el Primer Ministro Italiano en otros mandatarios En un momento se ríen, incluso hacen un silencio ¿Cuándo? Bueno, fue un momento en el que un periodista les pregunta acerca de Berlusconi Si Italia tendrá la posibilidad de cumplir con las metas fiscales Las miradas le dijeron todo Fue más que una respuesta, fíjense Si, exactamente, a M. Berlusconi Renunció Fernando Papandreu de la Rúa Bueno, renunció el Primer Ministro Griego Luca Papademus, este es el nuevo Primer Ministro de Grecia El nombrado por la coalición que han formado ahora opositores y oficialistas en Grecia Como era previsible, nombraron a la persona que tiene el mayor respaldo del Banco Central Europeo Justamente un Vice Director del Banco Central Europeo, este hombre, este economista Viene con un plan de rescate abajo del brazo Y abajo del otro brazo viene con un violento plan de ajuste, recorte de gastos, privatizaciones y demás Que son 15 semanas para cumplir la tarea que le demandan desde Bruselas Pasemos a España Ayer debatieron los candidatos presidenciales del Partido Socialista y del Partido Popular Aquí, los momentos más salientes Señoras y señores, muchas gracias por su atención Estamos hoy aquí porque el gobierno se ha visto obligado a adelantar las elecciones La situación ha llegado a un extremo insostenible y hay que ponerle remedio La situación se ha hecho insostenible porque hay más de 5 millones de personas en España que no pueden trabajar Se ha hecho insostenible por las deudas acumuladas y por el daño que ha sufrido la economía Pero sobre todo se ha hecho insostenible porque el gobierno no es capaz de corregir la situación En España tenemos problemas singulares Tenemos unos bancos que no prestan, entre otras cosas, porque deben mucho Y deben mucho porque se endeudaron mucho en la llamada, en la famosa burbuja inmobiliaria Acuérdese, acuérdese señor Rajoy, esa que se creó con la ley que ustedes pusieron en marcha en el año 98 En estos meses hemos descubierto que estas políticas de ajuste que estamos llevando a cabo en Europa No conducen al crecimiento De hecho no estamos creciendo en Europa y el resultado en España es que se ha destruido empleo una vez más Poniendo un símil biológico diríamos que hemos sometido al enfermo a una dieta de adelgazamiento Y nos estamos pasando y estamos llegando a la anemia Y la anemia no se cura con más adelgazamiento sino con vitaminas Estoy convencido que usted sabe que si cuenta lo que tiene en la cabeza Ni sus propios electores le darán el voto Quiero hablar también del tema de los homosexuales Mire, yo no hablo de este tema en el programa electoral que presento Se ha presentado en su día un recurso al Tribunal Constitucional Ahora está presentado y ahora esperemos a lo que nos diga el propio Tribunal Hace 30 años se aprobó la ley del divorcio Y ustedes estuvieron en contra Señores del PP, señor Rajoy Desde entonces no han estado a favor de ninguna de las leyes que han extendido los derechos en España Ni del matrimonio homosexual, ni de la ley del aborto, ni del 85, ni la de ahora Han estado en contra de la ley de igualdad Han estado en contra de todas las leyes Se han opuesto ustedes a la investigación con células madre Se han opuesto ustedes sin que la ley se haya terminado de aprobar De la ley a la ley que establece la posibilidad de morir dignamente A la píldora poscoital sin receta No han dejado ustedes títere con cabeza Y me llama la atención que personas tan liberales en la economía Y tan partidarias de que la economía fluya libremente Sin embargo sean tan intervencionistas en la vida privada Y por ejemplo no permitan que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio O no permitan que un ciudadano decida morir sin dolor O no permitan que una mujer interrumpa libremente su embarazo Por cierto señor Rajoy, tiene usted un recurso puesto a la ley Que permite el matrimonio homosexual Yo le pediría que como esta noche no creo que haya mucha gente Que haya salido tranquilizada de este debate Pues que por lo menos aquí tranquilice a las parejas de homosexuales Que se han casado, a las que se quieren casar Y les diga a usted que no va a seguir manteniendo esta espada de Damocle Sobre su cabeza con el Tribunal Constitucional Y que va a retirar la ley Y que va a permitir que la gente se case con quien quiera Que eso es lo que todos los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos quieren en nuestro país Que permita que la gente haga lo que quiera Porque usted puede tener sus creencias Y yo las mías Pero una ley de matrimonio homosexual no le obliga a nadie No le obliga a nadie, simplemente a los que quieren utilizarla Bueno, muy bien Interesante por lo menos el debate lo que vimos del tramo Ahora, me quedé pensando que en esas caras, ¿no? En la cara de Sarkozy y de Merkel cuando le preguntan sobre Berlusconi Y hay veces que la historia genera como esas condensaciones, viste, medio raras En donde está todo medio dicho Con un par de gestos, con un par de segundos, más o menos Y se ve ahí una interna realmente importante en Europa, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Gabriela? Sí, yo creo, digo, hay que... Alguien tendría que hacer algo con Europa Para que la profecía maya del 2012 no se cumpla en Europa, ¿no? Digamos, me parece que esto de, digo, cambia a Grecia para tener más ajuste O sea, va a Berlusconi pero antes vota más ajuste Me parece que está habiendo... Digo, el debate es muy interesante Pero la verdad es que Zapatero podría haber hecho algo Para que el socialismo no llegue tan mal a estas elecciones en Europa, ¿no? Digamos, porque todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos civiles Y la igualdad y todo El socialismo ha cumplido con su historia y con su tradición Pero lo que es en la política económica se ha metido en este enjambre Que conocemos bien en la Argentina Que es ajuste y más ajuste y más ajuste Que lleva inevitablemente a estas crisis A mí, digo, además del orgullo de escucharlo otra vez a la Presidenta En el G20 con ese discurso tan fuerte con los banqueros y todo Me sigue llamando la atención que el resto Que muchísimos países de Europa y también de Estados Unidos Sigan apostando a ese tipo de políticas que claramente ya han fracasado Digo, ¿no? Tendría que haber alguien con capacidad para... O con coraje, tal vez no es una cuestión solamente de capacidad Sino de coraje para enfrentarse con ciertos lobbies Para parar un poco todo eso Igual les quiero decir que en el informe de los que se van Y me extraña que a este programa le haya faltado eso No han dicho nada sobre que el que se va es el Cardenal Bergoglia Ah, sí, ya le tocó Y subió a Arancedo, ¿no es cierto? Y subió a Arancedo Pero es otra... es una despedida... Sí Importante A ver, Juan, ¿qué piensas de lo que vimos? No, la verdad que... De esta situación en Europa, digamos Y cuál es el reflejo de lo que pasó en Argentina también, ¿no? Sí Es el sexto gobernante que renuncia, que se va de Europa Lo cierto es que Italia tiene una deuda del 120% de deuda pública en relación a su PBI España tiene un porcentaje altísimo Hay que recordar que nosotros en Argentina tenemos una deuda pública y privada Que no llega al 28% en relación a nuestro PBI O sea, estamos en una situación realmente inmejorable En relación a lo que sucede en los países centrales Pero esto es producto de la orientación en las medidas económicas Donde la crisis financiera o inmobiliaria Porque arrancó como una crisis inmobiliaria La famosa burbuja inmobiliaria del año de fines de noviembre del 2008 Comienza pagándola a los ciudadanos Es decir, los salvatajes de las distintas economías centrales a los bancos Desfavorecen obviamente a los ciudadanos En vez de responsabilizar Porque en estas economías centrales Lo que se ha hecho los gobiernos En convivencia con el sistema financiero Es otorgar créditos baratos Basar su economía sobre la especulación financiera Y no sobre la producción Y lamentablemente los estados han tenido que salir a salvar Lo hizo Estados Unidos también Al sistema financiero de cada país Y la deuda mediante el ajuste La tienen que pagar los ciudadanos Bueno, eso es básicamente una medida ortodoxa Que apunta a darle la espalda a los ciudadanos Por suerte nosotros en Argentina Tenemos un gobierno Que fue el de Néstor Es el de Cristina Que siempre tiene la mirada puesta Sobre los ciudadanos Sobre los argentinos Sobre la inclusión social Sobre el otorgamiento de derechos Y la verdad que estoy Creo que todos estamos muy contentos y alegres De que tenemos la presidenta que tenemos Y fue refrendado mediante el voto popular 54% ¿Orlando? Estaba pensando en lo que acababa de decir Gabriela Acerca del tema del concepto del ajuste Que aparece ahí en el programa Primero les voy a decir que hoy Alejandro Horowitz Cuenta la fábula judía De un burro Al que el dueño le quiere enseñar a vivir sin comer Pienso Entonces se empieza a hacer un tratamiento de adelgazamiento Pero al cabo de unos días El burro se muere Y en el momento que se muere El campesino se lamenta y dice Que lástima La puta estaba aprendiendo Esta metáfora que usa Esta metáfora Bueno Esta metáfora es la misma que usa Allí Rubalcaba Acerca del adelgazamiento y la anemia Y que acá en este programa Y que la propia presidenta Habla de qué significa el ajuste El no consumo La reducción de todas las asistencias sociales Cuando yo asistí ayer Como espectador lejano A toda la entrevista O perdón el debate Que tuvieron esos dos candidatos A jefe de gobierno De España Sentí el pesar De que primero Rubalcaba no podía responder demasiado Porque tenía detrás Una herencia Abismal Impresionante De todo lo que había hecho En su gobierno En donde él pertenecía Ajustando y ajustando La actuación de Rajoy Ustedes lo vieron Parecía de un presidente electo Era una altiva Era No respondía a la Rubalcaba inteligente Mordaz Trató de penetrar en esa Pero en fin En principio Yo quiero decir esto Yo sentí la desilusión De que ninguno de los dos Iba a poder Resolver el problema Que resolvió la Argentina Con producción Y con consumo Es exactamente así Cuando el mercado Se lleva totalmente puesto Inclusive a la estructura De partidos Digamos que ha sido Tan tradicional En cada uno de esos países Si Valtaba tiene este pensamiento El socialismo español Tiene este pensamiento Y Zapatero no lo hace Digo, no es por falta de ideología Es por falta de coraje Evidentemente Pero yo creo que no es falta de coraje Viendo la escena Es tan patética Nosotros estamos presenciando ahora Como Por decirlo de alguna manera Los halcones sacan de juego A las palomas Entonces el mundo va a quedar en manos Ahora Europa va a quedar en manos De los halcones Entonces todo esto va a empeorar Y cuando uno piensa ¿Por qué sucede? ¿Por qué los socialistas En ninguno de estos países Ni en Portugal Ni en Grecia Ni en España Han podido ofrecer otra alternativa Me parece que hay que volver A lo que descubrimos nosotros Hace un tiempo A que hay un pensamiento único A que hay medios De comunicación concentrados En todo el mundo Que son un problema Para las democracias Y que hay corrientes económicas Enteras que se invisibilizan No es solamente una noticia Un día No, no Es un proceso mucho más intenso Y mucho más dramático Nora Cortito por favor Sí No, la escena La verdad de Merkel Y Sarkozy Riendose de Berlusconi Es impensable Ustedes trasladen Que dos presidentes De América Latina Se rían de otro presidente Porque no hace el ajuste Que ellos le están imponiendo Realmente es terrible Es terrible Como mensaje político Porque además Berlusconi Va a renunciar Como bien decía Gaby Después de hacer el ajuste Y en Grecia Renunció a Papandre Para poner otro Que va a hacer más ajuste Y Sarkozy Se está riendo del mismo En realidad Porque está empezando A tener que aplicar Medidas de ajuste Porque si no Él también va a caer en eso Perdón, con las elecciones Con las elecciones Está ocurriendo algo Si observamos En Latinoamérica Están ganando Los oficialismos Lo estaba leyendo El otro día Están reafirmando En Latinoamérica Esta conducción Y en Europa Están ganando Las oposiciones Y de derecha Vamos a ver Qué hacen con eso Orlando De eso se trata Señores Nos vamos a ir a un corte Porque quiero decirles Que para venir A la tribuna del programa Ustedes pueden comunicarse De 11 a 19 horas Al siguiente teléfono Por favor Anoten 45545283 Ahí está En el Zócalo Del programa Ahora nosotros Nos vamos a ir a un corte En un ratito Volvemos con más 678 Créditos Créditos Crédito Arma tu crédito Arma tu sueño Banco Crédito Cooperativo La banca solidaria Gran alfombra roja Olvidar es divino Y fuerte La fuerza Del destino Cuerda floja Almos Cardón Y eso Que parece Un corazón Parece Parece Que mi cámara Lenta Ya perdió La cuenta Y no está Contenta Mi muñeco Voodoo Se perdió En la tormenta Con mil Alfileres Clavados En mi corazón En venta Que nadie Viva